¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! 7 de marzo 2020 Primer caso de coronavirus en Paraguay Un paciente de 32 años proveniente de Ecuador fue el primer positivo en nuestro país Desde ese momento iniciaron las indicaciones lavado de manos, toser en la flexura del codo y el uso de tapabocas solo para las personas con síntomas respiratorios El 20 de marzo, el Ministerio de Salud Pública reportaba el primer fallecido por la enfermedad El doctor Hugo Díez Pérez iba a ser un día más en su trabajo y acabó convirtiéndose en uno de los últimos de su vida A la consulta había acudido un ciudadano argentino portador del virus En ese momento se activó un plan de contingencia nunca antes visto con estrictas medidas de control principalmente en la libre circulación El 20 de marzo iniciaba la cuarentena total en el país Aislamiento general obligatorio Desde las 00 horas esté absolutamente prohibido transitar Se suspendieron las clases presenciales los eventos, el libre paso por las fronteras y el cese de los comercios y trabajos no esenciales En principio eran solo unas semanas que finalmente fueron extendiéndose El 3 de mayo el temor a un colapso del sistema sanitario derivó a un inicio de una cuarentena inteligente donde fuimos pasando por distintas fases La 1, 2, 3 y 4 Paulatinamente iniciaron a habilitarse ciertos servicios Transporte público, salones de belleza, restaurantes, gimnasios, entre otros Cuando América del Sur fue precentro mundial de la pandemia Paraguay se destacó por lograr detener el contagio La vida parecía haber reanudado su curso y varios medios internacionales felicitaban al país por los albergues y los hoteles salud que en principio fueron de gran ayuda para el aislamiento Pero llegó el 2021 Y en enero el pico máximo de casos positivos en un día con 1.162 infectados Récord que a la fecha ya fue superado por 2.605 positivos en 24 horas Con este año también llegaron las vacunas a todos los países de América del Sur Paraguay fue el último en adquirir las dosis y a través de negociaciones directas Hasta el momento no llegaron las vacunas por el mecanismo COVAX de la OMS Este mes iniciamos una profunda crisis sanitaria Hospitales públicos quedaron sin medicamentos importantes y los familiares de pacientes internados por COVID-19 hasta ahora luchan por conseguir dinero a través de ferias de comida o incluso vendiendo sus bienes materiales La ocupación de camas comenzó a elevarse en distintas localidades y el Ministerio de Salud declaró alerta roja sanitaria Al igual que en otros países también vivimos la renuncia del Ministro de Salud Julio Mazoleni dejaba su cargo Estoy para el Marzo Paraguayo 2021 fue el nombre de una gran manifestación ciudadana que pedía el juicio político al Presidente de la República Un cansancio generalizado ante el inminente colapso del sistema sanitario la falta de medicamentos y la deficiente gestión para el arribo de las vacunas A un año del primer deceso reportado en Paraguay el país ya sumó 3.620 defunciones a causa de la enfermedad y con altas esperanzas de que pronto todo vuelva a la normalidad Bienvenido a su poder ¡Gracias! ¡Ayuda a suerte! ¡Sí!